Tengo que referirme a dos personajes del momento, uno bueno y uno malo. ¿Con cuál comienzo? Dale con el bueno para terminar peleando, que me gusta pelear. El bueno para mí es el doctor Juan Ariel Jiménez. Una estrella. Que dio la información de que la universidad, la prestigiosa universidad de Harvard en Estados Unidos, lo contrató como profesor titular para el campo de las investigaciones económicas, después de haber agotado senda maestría y haber sido asistente de profesor durante un par de años. Ese joven que ustedes ven ahí, ocupó el Ministerio de Economía. Planificación y Desarrollo. Planificación y Desarrollo. Es un político, que él es político, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Pero durante su desempeño como funcionario, se demostró que tiene una gran capacidad. Que en algún momento deberá ser un candidato a la presidencia. Tiene todo el talento, tiene toda la formación. Sí, sí, pero además la humildad y la decencia. Pero aparte de eso, don Freddy, es una persona que explica las cosas bien. Sí, sí, sí. Tiene el don de la didáctica. Y además escribe sumamente bien. Sí, sí, sí. Yo no me pierdo los artículos de él que él publica en el periódico Listín Diario. Bueno, pues felicitaciones para Juan Ariel, una persona con quien he compartido y lo he tratado en este mundo de las informaciones y las entrevistas. Y se lo expliqué, se lo dije a su padre, que era una persona que podía aportar mucho al país. Y así lo es. Sí, está llena de talento. También él tiene un hijo, otro hijo de Felucho, un hermano, que trabaja en la superintendencia de valores. Y yo hice un curso ya de mercado de valores. Y el hijo también, el otro es un gran economista también y que tiene mucha facilidad de expresión. Incluso físicamente se parece más a Felucho que este. Ah, ok. Bueno, pues felicidades a Juan Ariel Jiménez. Y la otra parte, yo diría que la contraparte porque es el malo de la película. Es el señor Janel Ramírez. Ah, no. El presidente del pleno de la Cámara de Cuentas, quien hoy aparece dando unas declaraciones contradictorias en el periódico Hoy de Hoy. Esa es la principal de ese periódico, donde el joven luce confundido. Ahora él es el paladín de la lucha contra la corrupción. No, pero es que él está confundido porque esa institución que él representa no es para combatir la corrupción. Eso no es para eso. Entonces él está, a partir de ahí, usted lo ve que está confundido. Me dicen que hizo un show de mal gusto también en una entrevista en la Cámara de Diputados el pasado viernes, que cayó en discusiones con la gente que le estaba conversando. Ajá, con los diputados. Sí. Entonces, ese tipo de gente no debiera estar en un cargo público porque su conducta, comenzando por el acoso a las empleadas, deja mucho que desear. Pero su capacidad, él ha demostrado que no tiene capacidad para ese cargo. Sí, porque aparte de eso, parece que no sabe hacer equipo. Ajá. No tiene la inteligencia emocional. Pero aparte de eso, él quiere desviar la atención. Hablando de un tema que no le compete, tal vez como usted explicó. Porque él quiere que la gente se olvide de que él está acusado de acoso. Sí. Entonces, si tú estás acusado de acoso, ya por eso tú no tienes la capacidad y la facultad para estar en una posición tan importante. Pero aparte de eso, ellos lo que tienen que hacer, que no han hecho nada, pero lo que deben es de hacer las auditorías. Colgar las auditorías. Y luego, de hacer un adecuado informe, un adecuado arqueo a las instituciones, que luego el Ministerio Público determine que si es la entidad, el ministerio o la institución encargada de perseguir la corrupción. Hacer la auditoría adecuada, bien hecha, para que sirvan de resorte. De instrumentos para que los organismos de persecución de la corrupción, entonces, ejecuten. Pero entonces, eso ellos no lo han hecho. Ellos, él, se ha dedicado a crear situaciones de dificultad internamente en esa entidad tan importante que uno tenía la esperanza de que ahora sí ciertamente iba a haber una Cámara de Cuentas que iba a cumplir con su función. Bueno, hay que decir que lamentablemente a todos nos engañaron, porque ahora se ha descubierto que prácticamente todos los elegidos tienen vínculos políticos. Cuando se determinó que incluso se le negó a varios dirigentes de partidos políticos participar en el proceso de elección, porque supuestamente estaban vinculados a partidos políticos y se quería una Cámara de Cuentas despolitizada. Y ha sido todo lo contrario. Y ahí vemos el resultado. Además de que nos engañaron, nos tomaron el pelo. De manera muy particular, el presidente y el otro señor que lo acompaña, han sido un verdadero desastre. Han anarquizado la Cámara de Cuentas. Han irrespetado a los empleados de la zona, de la institución. Y eso lamentablemente necesita alguna consecuencia, necesita alguna sanción. Y yo espero que se haga una investigación adecuada. Si necesario ir a juicio político, que se vaya. Que se haga lo que se tenga que hacer, pero que no se castigue al que no cometió ningún pecado. Porque aquí lo que se quiere es que todos paguen justo por pecadores. Y entonces hay personas que han actuado correctamente y se quieren involucrar. Como una manera de salvar a este. Miren, estaba buscando aquí una nota que me mandó una persona que da cuenta de que la espuma que se vio en Padre la Casa y esa zona del sur afectada por la lluvia se debió a una sustancia natural propia de la corteza de los árboles cuando lo podan y que provoca ese tipo de espuma. Dice que en una ladera de la zona se había hecho un corte de algunos árboles que ellos identifican, entre ellos el cambrón, el guayacán y otros, que produce con las lluvias ese tipo de espuma que es inofensiva. La información la dio el encargado regional del Ministerio de Medio Ambiente allá en la provincia de Independencia. Lo que fue verificado por los técnicos del Ministerio que fueron a investigar esa parte que causó alarma allá en el sur. Miren, don Freddy, tengo la información, yo no sé si usted también, de que supuestamente, creo que en Azoa, donde se instaló la barcaza, en el río Oeste, han fallecido los peces. Muchos peces, sí, sí, en las redes aparecen videos con eso. Medio Ambiente dijo que está haciendo la investigación para ver la causa. Se le advirtió que esa barcaza no se podía instalar ahí, que iba a tener consecuencias en el medio ambiente. No le quisieron hacer caso y mirarlo ahí. Bueno, vamos a ver qué nos dice la investigación. Bueno, esperemos. Esperemos que lo hagan y que no engañen a uno. Señoras y señores, se nos terminó el tiempo, tenemos que despedirnos, como siempre, dándoles las gracias por la atención que nos dispensan cada mediodía. Hasta mañana, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!